Oh, 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 oh Actividades deportivas, culturales y folclóricas y de emprendimiento enmarcaron la celebración de los 470 años de fundación de la ciudad de los Santos Reyes Así lo vivieron los vellenatos El mello Castro González, mandatario de la ciudad, explicó que las festividades del aniversario 470 años se desarrollaron en diferentes barrios de la ciudad en el Parque de la Provincia y la Gran Serenata Bayupar que fue en el Parque de la Leyenda Vallenata El tecondo tuvo su participación durante dos días dentro de la programación de las actividades recreativas y deportivas organizadas por la administración del mello Castro González Las exhibiciones y actividades lúdicas se desarrollaron en el Parque de Villa Jaidit y Casimiro Maestre donde jóvenes y niños disfrutaron de las demostraciones de los deportistas de la Liga de Tecondo del Cesar y de los obsequios al terminar su participación recreativa El cucuteño Diego Armando Vera González y la bogotana Ruby Milena Reativa Salinas impusieron su ritmo y se quedaron con las categorías élites de la carrera atlética de los Santos Reyes celebrado en la ciudad de Bayupar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!